No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubriré Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después del mundo yo daré la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me ríes porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Te necesito, te necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Oye, te voy a usar ya Mira que di vueltas y vueltas Y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Con esos labios que saben a mí Con esos ojos me tienes loco mujer Mira que di vueltas y vueltas Y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Es cierto que mi corazón palpita Si te tengo al lado chiquita Mira que di vueltas y vueltas Mamita Y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Porque tu cuerpo es mi lugar favorito Porque tú eres lo que yo necesito Baby Y ahí Mendoza You Santa Acaba de llegar al baile Fascinado Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí 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 Que tu cuerpo es mi lugar favorito Ohn Dios Lucro Pero es lo que yo necesito Es lo que yo necesito Gracias.